y ya la vieron en cali a karen sevillano sí señores estos son algunos de los titulares que están en algunos medios de comunicación que la vieron llegando al aeropuerto con sus maletas y señores y que supuestamente todas las imágenes son pregrabadas en la casa de los famosos que no se ganará este reality como muchos quieren sí señor así dicen que es pura falsedad que ya los ganadores están dentro de la casa y ya se tiene claro quién va a ser el ganador que el canal no quiso apoyarla y le hicieron un robo con los votos que manipularon las votaciones y karen le tocó volverse para cali eso dicen en redes todo esto y más aseguran algunos medios de comunicación sin verificar la noticia y quitándole credibilidad al reality lo cierto es que este es un reality 24 7 y los participantes están viviendo su día a día tal cual lo vemos a través de bits así que karen sevillano está en su casa en la casa de los famosos aún no la vieron en ningún cali eso fue un invento una noticia falsa que hicieron todo esto para generar polémica en redes sociales por ahora la caleña sigue disfrutando de este reality y aún sigue sorprendida con las actitudes de mafe walker cuando no le entendían los códigos ella ahora demuestra que entiende muy bien los códigos de las estrategias así anda karen modo shock pensando que confió en llamadrina y por otro lado marty isabel bolaños haciéndose la loca con los complots que hace dentro de la casa señores así van las cosas en la casa de los famosos no crean en todo lo que ven si no está en mar tv así que si ustedes quieren verificar cualquier información yo les voy a contar de primera mano qué es lo que está pasando con cada uno de los participantes de la casa de los famosos y 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